Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves y hoy les voy a presentar un video de algunas ofertas que comienzan junio 20. Algunos cupones que les recomiendo guardar para esa semana. Antes de comenzar, como siempre, gracias por el apoyo al canal. No olviden darle like a este video y con eso dicho, vamos a comenzar. La primera oferta es en los cosméticos de CoverGirl, que estarán que cuando compras dos de ellos te regresan $7 de Extra Bucks. El límite de esta oferta está mostrándose que es uno por tarjeta. Ahora, el plan de oferta es muy sencillo. Pueden comprar uno de los Eye Pencils, que está $6.49 en línea, y uno de los Concealers, que está $7.79 en línea. Ahora, estos precios pueden variar de región en región, así que tienen que ajustar su matemática de acuerdo al precio en su región. Pero si el mismo precio, el total por los dos sería $14.28. Hay un cupón digital de $3 en la compra de uno que aplica para el Concealer, que es para cosmético de la cara. Y luego hay otro de $3 en la compra de cosmético del ojo, que califica para los lápizitos. Adicional a eso, esta semana está imprimiéndoles a todos de la cajita roja un cupón de $3 en cualquier cosmético de CoverGirl. Ahora, ese cupón, si no lo pueden imprimir de la cajita roja, también está disponible en su aplicación. Y este es uno de esos cupones que la cantidad varía de cuenta en cuenta. Hay ciertas cuentas que recibieron de $3 y hay otras cuentas que recibieron de dos. Otras cuentas que recibieron seis en la compra de 20. Así que tengan eso en mente cuando revisen sus cupones personalizados. Pero si recibieron de $3 y utilizan ambos cupones digitales, el total bajaría a $5.28. Pero por comprar dos productos participantes van a recibir los $7, lo cual hace el precio final completamente gratis y una buenísima ganancia. Así que buenísima oferta ahí. Ahora, dependiendo del tipo de cupón que ustedes tengan, es posible que salga a una mejor ganancia o les puede salir solamente gratis. Pero nuevamente tienen que ajustar su matemática de acuerdo al cupón que tengan. Las siguientes ofertas son los Soft Soaps o Irish Spring Body Wash de 15 a 20 onzas que estarán a precio de oferta $3.99. Y aparte, cuando compras dos, te regresan $2 de extra box límite de tres por tarjeta. En este plan de oferta, lo que pueden hacer es comprar dos de los Irish Spring. El total por los dos sería $7.98. Si ustedes tienen un cupón de $2 en la compra de dos para Irish Spring Body Wash, eso va a aplicar. Y aparte, si tienen algún cupón personalizado de $2 en la compra de ocho Body Wash o Bar Soap, también aplicaría. Y en la página de irishspring.com hay un cupón digital, perdón, hay un cupón que se puede imprimir de $0.75 en la compra de uno. Pueden imprimir dos de ellos. Luego de utilizar todos los cupones mencionados, el total bajaría a $2.48, pero por comprar dos, van a recibir $2 de extra box. Haciendo a precio final $0.48 o $0.24 por cada uno, que no me parece nada mal. Así que cualquier cupón personalizado que tengan específicamente para Irish Spring o Soft Soap o de Body Wash, les recomiendo guardarlo para la próxima semana porque les puede salir a una buenísima oferta. Incluso gratis, dependiendo de los cupones que ustedes tengan. Así que buenísimo allí. Las siguientes ofertas son de los L'Oreal Hair Care, que estarán a compra uno y el segundo te sale al 50% de descuento. Y aparte, cuando compras dos de ellos, te regresan $5 de extra box, límite de uno por tarjeta. El plan de oferta es súper sencillo, comprando cuatro de los L'Oreal, el Vibe. En mi tienda están a $4.99. Yo sé que en ciertas áreas puedes estar a $5.29 o $5.19. Este es otro caso que tendrán que ajustar su matemática de acuerdo al precio en su región. Pero si está a $4.99, luego del compra uno, 1.50% de descuento. El total sería $14.98. Hay un cupón digital de $5 en la compra de tres que aplica. Hace un par de semanas había un cupón que se puede imprimir. Así que si ya utilizaron el digital y tienen el cupón que imprimieron, pueden utilizar ese. Y aparte, si tienen algún cupón personalizado de Hair Care, en este caso yo incluí el de tres en la compra de 15. Eso bajaría el total a $6.98 por las cuatro botellas. Pero por comprar dos productos participantes, van a recibir los $5. Lo cual baja el precio a $1.98 por las cuatro botellas o aproximadamente $0.50 por cada uno. Y aparte, esto califica para el club de belleza. Así que buenísimo allí. La siguiente oferta es de todos los productos de Goodline Shave, Grooming, Body Wash o Bat Poof. Que estarán a compra uno, 1 gratis. Así que de allí está buenísima la oferta. Ahora tengo dos planes de ofertas. La primera es comprando estos Kit Manicure, Grooming Kit, perdón, que están a precio regular a $13.49. Luego del compra uno, 1 gratis, los dos serían $13.49. Si tienen algún cupón personalizado de Goodline, específicamente este de 5 en la compra de 10, eso va a aplicar. Lo cual bajaría el total a $8.49 por los dos o aproximadamente $4.25, que no está nada mal. Y esto también se puede hacer en línea. Así que buenísima oferta para este producto. Si prefieren, pueden agarrar estos Scissors, que están a precio regular a $9.99. Así que por dos de ellos sería $9.99. Luego de utilizar ese cupón de $5 en la compra de 10, el precio bajaría a $4.99 o $2.50 cada uno, que no me parece nada mal. De $10 a $2.50 nada mal. Así que cualquier cupón personalizado de Goodline que tengan, yo les recomiendo guardarlo para la próxima semana, ya que esta compra uno, 1 gratis. Así que buenísimo ahí, y esta oferta se puede hacer en línea. Las siguientes ofertas son de ciertos Colgate Renewal, Specialty Toupage, Toupage, Toupage o Mapwash. Estarán que cuando gastas $15, te regresan $7 de Axiomax y está mencionando que va a llegar un cupón. Ahora, el plan de ofertas es muy sencillo. Comprando uno de los Toupage a $6.79, este precio puede variar de región en región. Y comprando uno de los Toupage de Renewal a $9.29. El precio por los dos sería $16.08. Si tienen este cupón personalizado de $4 en la compra de 16, específicamente para productos del aseo bucal de Colgate, eso va a aplicar. Y aparte hay un cupón digital de $3 en la compra de uno, específicamente para el Gum Renewal. Y para el Toupage hay cupones en la página de colgate.com de $0.75 en la compra de uno. Utilizando esos cupones, el total bajaría a $8.33, pero por gastar más de $15, van a recibir $7, haciendo el precio final $1.33 por los dos o $0.67 por cada uno, que no me parece nada mal. Ahora, faltaría ver el doy a domingo, a ver cuál es ese cupón de Centucar, porque es posible que sea un cupón de más alto valor, pero de todos modos, buenísima oferta. Las siguientes ofertas son de Any Chic Edge Skintimate o los productos de Bulldog, que estarán que cuando gastas $25, te regresan $10 de Extra Box, al igual que esta semana. Pero está mencionando que va a llegar un cupón Centucar, el límite es 1. Lo que pueden hacer es comprar dos de los Skintimate en mi tienda, esta variedad que estoy mostrando está a $9.29, por dos de ellos sería $18.58, y comprarían uno de los Bulldog Face Wash, que está a $8.29. El precio por los tres productos sería $26.87, si ustedes tienen el cupón personalizado de $4 en la compra de dos Skintimate, eso va a aplicar, como estos cupones, verifiquen, siempre escaneen para asegurarse de que el producto que están comprando califica para ese cupón. Y aparte, en el Smart Source de junio 6, llegó un cupón de $4 en la compra de uno, pueden utilizar dos de esos cupones, y aparte, hay un cupón digital para los productos de Bulldog de $4. Luego de todos los cupones mencionados, el total bajaría $10.87, pero por gastar más de $25, van a recibir los $10, haciendo el precio final por los tres productos $0.87, que me parece una excelente oferta, así que buenísima oferta ahí. Las siguientes compras son de ciertos Novelty Ice Creams, que estarán a compra uno y el segundo te sale a 50% de descuento. Incluye varias marcas, lo que pueden hacer es comprar dos de la Magnum, están a $6.79 en mi tienda, puede variar de región en región, así que por dos de ellos, luego del compra uno y el segundo 50% de descuento, el precio sería $9.89. Si a ustedes les llegaron el cupón personalizado de $2 en la compra de Ice Cream Pints or Novelty's de Magnum, eso va a aplicar, y aparte, si recibieron el compra uno no gratis, también aplicaría. Ahora, no estoy segura cómo va a aplicar este cupón, si va a reducir el producto más económico o el más caro, pero si reduce el producto más económico, el precio sería $4.59 por los dos o $2.30 por cada uno. Adicional a eso, yo recibí en mi email un cupón de $1 en la compra de uno para los Magnum. Si ustedes tienen ese cupón de $1, utilizarían dos de ellos y el precio final saldría a $1.30 por cada caja, que me parece muy bien. Así que revisen sus cupones a ver si tienen estos cupones personalizados. La siguiente oferta es de los Ice Creams, los helados de Ben & Jerry's, los helados de pinta de Magnum, Briars o Talenty Ice Cream. Estarán a compra uno y el segundo te sale a 50% descuento. Lo que pueden hacer es comprar dos de los Talenty's. Nuevamente, el precio puede variar de región en región, pero de acuerdo a los precios de mi región, por dos de ellos serían $10.28. Hay un cupón digital de $2.50 en la compra de dos que aplica. Y luego, si tienen el cupón de compra uno no gratis, va a aplicar nuevamente. No sé cuánto va a reducir, pero si reduce la cantidad del producto menos, entonces el total por los dos sería $4.29, que no está nada mal. Las siguientes ofertas son de los Gold Emblem Coffee de 12 onzas, o sea, las bolsas de 12 onzas, o los Single Serve Cups de 12 unidades. Entonces, estará precio de oferta a 2 por 8 dólares. Lo que pueden hacer es comprar dos de, ya sea de la bolsa o de los Single Serve, dependiendo de los cupones personalizados que tengan. Pero para este plan de oferta comprarían dos de los Single Serve a $8. Si tienen este cupón personalizado de $3 en la compra de 8, eso va a aplicar, lo cual bajaría el total a $5 por los dos, o aproximadamente $2.50 cada uno, que no está nada mal. Así que si les gusta este producto, buenísimo ahí. Esta es una oferta que también se puede hacer en línea, así que buenísimo allí. La siguiente oferta, no tengo cupones personalizados para mostrarles, pero les quería decir que las Hair Color de Clayrol está que cuando compras dos te regresan $4 de Extra Box. Ahora, si ustedes no tienen ningún cupón personalizado, lo que pueden hacer es comprar dos de ellos. Sería $15.98. Hay un cupón digital de compra uno no gratis que reduciría los $7.99, que es el máximo del cupón y el precio de uno de los productos, lo cual bajaría su total a $7.99, pero recibirían los $4 de Extra Box por comprar dos, haciendo el precio final $3.99 o $2 cada uno. Ahora, en el pasado hemos visto que cuando hay cupones de compra uno no gratis y luego cinco en la compra de dos o algo así, ambos cupones aplican. En el dado caso que le haga glitch y los dos cupones apliquen solamente comprando dos, entonces el precio sería $2.99 de su bolsillo, pero recibirían los $4, lo cual haría los dos completamente gratis y una ganancia. Así que tengan eso en mente. Ahora, puede que sea un glitch, queriendo decir que si no se aplica a los dos cupones no hay por qué reclamar. Es algo que pueda ocurrir, pero no debería ocurrir. Y eso es todo. Yo espero que este video les haya ayudado. Y la pregunta del video es ¿cuál es su oferta favorita para la próxima semana? Y con eso dicho, no olviden darle like y los ven en el próximo video. Bye.